Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Zelda Link's Awakening donde tenemos este remake del juego de Gameboy Nintendo Switch y esta Mari a ver le queremos que nos cante un poquito y bueno pues nos habíamos quedado con dos mazmorras completadas y bueno nos dijeron que la próxima era en la pradera casa de la bruja así que vamos a avanzar un poco en el mapa a ver por donde tenemos que ir ahora por ejemplo tenemos el gazalete pradera de Ukuku y el de animal así que ya podemos lanzar estas rocas y vamos a investigar un poco el bateador es calavera si, de estas rocas no puedo mover una porción de corazón a ver si llegamos ahora no, no no voy a conseguir llegar a ella la hemos liado se podrá pero vamos a hacer otra entrada a ver si podemos conseguir el cofre o la... dame ese corazón wow bueno vamos a pasar de ello ya sabemos que hay un corazón y un cofre dame ese corazón nos invita a subir a su chaza de dampe arriba para si le vean la mazmorra más peculiar Y esto es un portal De este punto En el mano una energía muy extraña Averigua que es Uy ¿Qué sonatos estos? Joder Ajerte, ¿no? Es que empanadas Es que no sé qué puedo hacer Hay bomba Que no tenemos bombas No Una rupia azul Uy, bueno, están dejando cine Hay otra donde esté bomba Vamos a ir adelante Vamos a ir adelante La casa de la bruja, ¿no? El cementerio Es que en el otro capítulo nos quedamos tiesos de rupias El palo en el tabal Hostia, ¿no? No Bueno Estoy pelado de rupias, como ha dicho Hasta que de mambo Aquí es donde estaba Son cadenas Esa es la casa de Dante Todos los caras ¡Gracias! Bueno, pues este es el diseño de mazmorras este y lo de amigo, pues bueno, poner el amigo y que salga el Dark Link en un portal. Un portal. Muy bien. Pensaba que ahora puedo ir al portal. Vamos a ir subiendo si podemos. Si los cerdos nos permiten. Vamos a alzar las rocas. Aquí podemos entrar a la cordilla de Tal Tal. Estamos justo debajo de la montaña donde está el huevo. Vamos a liar, ¿no? Vamos a liar un poco. No podemos hacer nada aquí. No creo que pueda. Me la juego. No puedo hacer nada aquí. Desgraciadamente todavía no estamos preparados. Esos cristales morados no sé, no tengo ni idea de cómo se rompían. No puedo hacer nada. No puedo bajar. No puedo subir. Este no es nuestro camino. Tenemos que continuar. Este árbol tiene una manzana roja y verde. No tenemos la pala todavía. No tenemos la pala. No tenemos la pala. Bueno aquí tenemos la entrada de una paz morra. que quiero... de esta piedra impidiéndolo necesitaremos el gancho no es nuestro camino todavía aquí necesitaremos nadar que nos cheta a la hora del ataque vamos a ver bueno por aquí no es Tenemos que seguir investigando. Bruta del cántaro. Esa es la mazmorra que hemos hecho. Tengo que ir por la bradera, cuckoo. Nos transportamos. Y vamos a ver si por allí conseguimos el camino. Por allí hemos ido y no hemos hecho nada. Tenemos que ir por abajo, por el sur. Por el sur. Esto es otra mazmorra. Vamos a ver. Richard, te saludo viajero. Aún mi aspecto sencillo no lo dejé entrever, antaño vivía en el castillo. Cuando mis lacayos enloquecieron, me vi obligado a refugiarme en mi finca. Déjame adivinar, ¿buscas algo? ¿No es así? Quizá yo pueda ayudarte. Pero antes deberás traerme la hoja dorada que me dejé en el castillo y al huir. ¿Estás dispuesto a hacerme ese favor? Así me gusta, con determinación. Ahora que has aceptado, debo confesar que en realidad se trata de 5 hojas. Por cierto, si me permites el consejo, procúrate una pala antes de venir a traérmelas. No te entenderé más. Parte de inmediato. Buena suerte en tu empresa. Bueno, pues necesito las 5 hojas doradas. Que están en el castillo de Richard. Pero me dice que traiga una pala. Que la voy a necesitar. Así que vamos de camino al castillo. Que supongo que estará por aquí abajo. A ver, mapa. Mapa, mapa. El castillo está aquí. Ah, por aquí puedo llegar. Vale, vale, vale. Diré que sí, eh. Por el norte no he visto camino ninguno. Hay una pieza de corazón. Debo llegar. Poder. A ver, que no. Es aburrida. Ahí está el castillo. Es aburrida. Ah. Un monete. Pero fue aburrida. Ahí está el castillo. Hay un monete. Somos plátanos. Paga la cola. Tengo algo para acabar, pero no tengo la pala. Mansión Caracoba. No lo llego al mínimo para obtener un premio. Necesito más caracolas. Vamos, 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 vamos... No estamos en los plátanos. O el monete. Es el camino más tonto. Vamos. Y donde puede haber plátanos Pues En la playa Volvamos a la aldea No sé si por aquí arriba Es mejor, ¿no? Si por aquí arriba Justo Aquí está Y vamos a la Casa del Marin Aquí nos dejará claro Donde están los plátanos ¿Veis? Está Tarin ahí Tenía hambre de Canin así que me fui a la playa Por plátanos Así que vaya a la playa por ellos Y así es lo que vamos a hacer Están tranquilos Necesitamos la pala, ¿eh? Recordad Necesitamos esa pala Nos la ha recomendado de brecha No vengas sin pala Si no Me parece que poco vas a hacer Pues aquí Este señor Nos va a dar Los plátanos Comía enlatada Ahí están los plátanos para el monete Y ahora vamos para arriba Vamos a ver cuánto vale la pala Va a llevarlo a empastizar, ¿no? En 45 rupias no me llega No, no, no Sólo no No, no No, no No, no 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 Este es el gancho, esta es la tienda, 200 rupias, casi nada. Probemos suerte en el gancho, a ver, se nos da. Ahí la morada. Ni quizá. No. 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 No, tío. No. 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 Se ha dado mucha mala hierba Ah, podemos ir a lo del plátano mientras, eso sí que es verdad Me había caído A ver, Richard me dice que cuando tenga todo, que vaya con la pala Pero bueno, puedo seguir mientras salgo del monete A ver si vamos a ir por aquí para hacer el camino en vez del portal, estoy cogiendo la rupía ¡Me da ni una rupía! Ahí está el monete Ahí están los plátanos Una rama, un palo Bueno, vamos a por las cinco plumas doradas que nos ha pedido Richard Las bombas Y aquí, el pase, el pasadizo Plumita dorada No me acuerdo Plumita dorada Faltan cuatro Salen debajo de los coraciones, veis que hay una marca, que pone uno Pues ahí está Toda castillo A ver, quedaremos aquí dentro Uy Otra pluma Hoja La verdad es una hoja, sí, he estado con las plumas Para recordar a un logro que ya se inscrita Ahora mismo Las plumas de Petruccio La hermano de Edse Auditore Ahora es el castillo Podemos salir por la puerta principal Vamos a buscar esas tres hojas más No hacen falta bombas aquí Y hay un tío bastante fuerte No más no tengo Aquí hay esos enemigos Seguramente alguna hoja más tengan Aquí me han cerrado la puerta No tío, no puede ser que quede justo la bomba Y Perdón Perdón ¿Cómo se rompe eso? Bueno, tenemos las bombas Vamos a usarlas en el portón ese Y bueno, a ver si con suerte se abre ese portico Es un poco Un poco que no sé Vamos a usar la bomba Otra hoja. Faltan dos. Vamos a ver si resolvemos este bucle, porque ahora mismo es un poco intrigado. Vale. Muy bien. Ojito a este. Vale. Vamos a dar a nosotros. Falta una. Ya vamos a saltar el patio del castillo, porque estos enemigos de aquí atiran a ellos. Si no tienes que irán a nuestras guardias. Fuerza. Un ataque por dos. Ahí está. La quinta. Vamos a llevárselas a Richard. Pasamos del soldado. Nos da igual. Vamos a recuperar esos corazones. Y derrubándose. Ay, nos faltan 158. Pues ahora sí. Hay que conseguirlas. ¡Ah, no días, tío! Qué respuesta, dale, ahora, ¿eh? Este, amigo, no se gana Vamos a ver si podemos subir por aquí Poco premio Me parece que eso se revienta, ¿no? No, no tengo popas Paso Paso, la verdad, porque no merece la pena Ah, tío Vale, se va a ver Sigue dándole golpe Salto de tres Portal Vaya de Marta Fradero Gucu Vamos a poner esas cuarenta y pico Propias que nos faltan Vamos a poner esa pala La salida me da un rupillazo Esa es una pala Que se hace la pala Esa es una pala Que se hace la pala Tío Y A Más Que se hace la pala y 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 aquí está como que la tienda está cerca voy a robar también el pago este pero bueno vamos a hacer regales muy bien asignamos a un botón, a la X por ejemplo ay que la tengo ya ahí está y vamos a la aldea de Richard a la aldea de Richard vamos a entretenernos mucho porque si no el capitulo va a quedar muy muy largo la verdad es que va mejor cortar la hierba que así porque cuesta andar no me había fijado hasta ahora vamos a arrechar esto cinco hojitas doradas como que me has traído todas mis preciosas hojas eh magnífico, impresionante bien, tu recompensa te va a guardar solamente las de mover esta estatua vale un paseo subterráneo un cofre un cofre hay que cruzar Richard aquí una caracola bien no sé cuántas tendré caracolas ahora con la pala vamos a encontrar muchas más caracolas ya veréis uh he saltado a no no ni 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 Es una trampa. Es un laberinto. Joder. Mira donde pisa siempre. Ah, por el corazón. Ah, por el corazón de Dios. Por el corazón de Dios. Por el corazón de Dios. Llegué más o menos. Que sí, que sí, que no me quedo. Ahí te voy ya. No. No. Desisto. Vale. Pues aquí, justo. La llave. Ahí es la cosa. Ahí está la tercera mazmorra. Ahí está la tercera mazmorra. El de rolo ahí. Pues no sé cómo llegar a la situación realmente. Hasta cuando tenga... Voy a correr. Vamos a ver. Bueno, pues estamos en la entrada de la tercera mazmorra. Lo vamos a dejar aquí, en esta parte. Para no hacer un vídeo demasiado largo. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis. Continuamos la aventura en el canal. Hasta pronto. Chau.